hoy en día podemos encontrar edificios grandes y bien modernos pero como era hace 10 años exactamente en el 2014 estos edificios existían por eso en este vídeo le voy a mostrar cómo es Quito en el 2024 y cómo era antes en el 2014 mi nombre es Franklin Aragua y bienvenidos a esta nueva aventura empezamos este vídeo en la plaza Abraham Lincoln por la zona de la González Suárez aquí hay unos edificios altos y bien bonitos esto que están aquí el yoquito que tiene 85 metros de altura y el que está al lado 87 metros bueno así está actualmente esta zona en febrero de 2024 este es la Francisco de Orellana y vamos a ver cómo era esto hace 10 años bueno este es el edificio lo que hoy en día es el edificio yoquito está ocupado por dos locales comerciales el de la esquina como que era un restaurante que se llamaba alta mar y este un local que se llamaba escuadra como que vendía muebles de sillas ese local este hoy es Cares con K pero antes estaba pintado de blanco la Francisco de Orellana no tiene esta isla que hoy en día si tiene si está en la parte de atrás bueno está este edificio blanco con color mostaza y este también está este edificio atrás hay un edificio que está de color gris hoy en día está de color color ladrillo este árbol ya no está aquí el de la esquina este edificio todavía está hoy en día la plaza Abraham Lincoln está tal cual hasta está la escultura y el aviso bueno estaba por el lado de la Francisco de Orellana y ahora estoy con la González Suárez ahí verán los dos edificios allá está el hotel Quito y ahora vamos a ver cómo estaba hace 10 años bueno donde está este edificio estaba vamos a ver qué local había ahí antes estaba un local que era al alfa seguro ok vamos otra vez al mismo punto ok y por la parte de atrás del yoquito estaba en el esquí aquí estaba como que otro restaurante más restaurante Hunter restaurante Hunter si doy la vuelta 360 bueno ahí puedo ver la plaza Abraham Lincoln estaba el parqueador este parqueador que hoy en día todavía está y el hotel de Quito bueno ese hotel tengo entendido que tiene bastante años ahora estamos en la avenida Naciones Unidas y avenida Río Amazona considero que esta parte es donde ha tenido más cambio estos últimos años aquí tenemos el edificio Iúnique con 100 metros de altura edificio La Previsora en la parte de abajo está el registro civil el edificio Juan que tiene 94 metros de altura el centro comercial Caracol y el centro comercial Iñaquito bueno el edificio Iúnique no estaba si estaba este edificio de color ladrillo hoy en día en la parte de arriba hay un aviso que dice pedido ya me voy a mover por acá a ver que había antes el edificio Iúnique antes quedaba un Pizza Hawk y aquí en la esquina estaba el restaurante CH Farina creo que es de pizza el edificio de la previsora si estaba bueno aquí no estaba ni el edificio Juan ni tampoco este blanco creo que creo que se llama Milenio no estoy seguro si estaba Oberogar también estaba la tienda Japón hoy en día no está el centro comercial Caracol si estaba también el 2014 este edificio blanco con azul y el centro comercial Iñaquito bueno ese fue uno de los primeros aquí en Quito que había donde estaba hoy en día Pampero está 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 McDonald's si estaba McDonald's pero no estaba Pollo Campero sino estaba Tony Roma vamos a seguir moviéndonos por aquí por la avenida Naciones Unidas por aquí se puede ver mejor la tienda Japón Oberogar la Ganga hoy en día todavía sigue que son locales que tienen años ah bueno y no se puede ver tampoco aquí otro edificio el Icon bueno estoy en avenida República y avenida Eloy Alfaro tengo este edificio con 98 metros de altura pero como era esta zona por allá en el 2014 bueno obvio no estaba el edificio de hoy en día ya que es el más nuevo para ese entonces en esos locales estaba por mi piso y Cazabaca de Toyota que hoy en día están al frente ese edificio también se estaba en el 2014 aquí al frente al frente lo que había era como que un parqueadero todo vacío tenía estos adornos que eran unas bicicletas que hoy en día no está los edificios al fondo si están si estaban hace 10 años este edificio a la esquina también estaba si me voy para acá para la esquina obvio no está la entrada del metro el metro también es nuevo y sigue la decoración de esta bicicleta ahora me cambié de avenida para compararlo con este punto de 2014 realmente ese edificio si está bien bonito aunque hay bastantes locales vacíos creo que se inauguró hace un año y medio pero es mi favorito por el diseño de verdad está bien bien bonito y hay que sentirse orgulloso aunque yo no soy de aquí yo me siento orgulloso porque aquí yo vivo y si viene una visita y yo les muestro esto de verdad me da orgullo pues bueno si estaba el super maxi del centro comercial de jardín donde está actualmente el edificio estaba el local cow sport center también estaba hormipiso ese edificio si estaba hace 10 años hasta esta valla electrónica también estaba en el 2014 estos edificios de fondo también estaba hace 10 años el de la esquina donde está donde estaba este esta bicicleta ahí actualmente está la entrada del metro igual aquí también en esta parte hoy en día hay un parque infantil vamos a regresarnos y hoy por este punto está también actualmente otra entrada de la estación la carolina aquí se ve mejor el super maxi el aviso ah también estaba este negocio esto creo que de cerámica ahora estoy en la avenida de achiris y calle portugal en la parte de atrás el edificio corne con 98 metros de altura allá el laico que es el más alto de quito considero que este tramo es lo más moderno de la ciudad hay edificios desde la avenida naciones unidas hasta la avenida la república pero que había aquí hace 10 años bueno eso lo vamos a descubrir bueno en la calle portugal en la esquina si estaba ese edificio que se llama comopolitan y aquí en la esquina no estaba el edificio corne que había ahí para ese entonces vamos a movernos estaba no puedo ver todavía que había ahí que había un pequeño restaurante egipcio algo así aquí se ve el logo este edificio si estaba aunque hoy en día está de otro color está gris con como con color arena aquí está color mostaza este edificio blanco si estaba el laico no estaba por aquí había una valla que hoy en día no está parque la carolina más de la chiris aquí estoy en la esquina de la avenida portugal y de los chiris se puede ver dónde está hoy en día el corne tenía este aviso y el local locos a la parrilla ahora estoy en el edificio más alto de Quito que se llama Aiko tiene 130 metros de altura y está ubicado por la avenida Chiris bueno aquí estoy en la avenida Chiris y es la entrada a la calle Suecia si estaba este edificio y al lado no estaba el laico también estaba esta edificación antes usaban aquí publicidad pero ya bueno ya hoy en día como el laico lo tapa y eso quedó inservible ok este edificio también estaba el edificio corne tampoco estaba parque la carolina bueno eso es de añales la parada la parada la parada estaba antes era como que el tetracurvo hoy en día es recto vamos a dar aquí la vuelta vamos a dar la vuelta aquí a ver que había abajo de la el edificio el edificio Icon aquí está el edificio de ladrillos donde está el edificio Icon estaba 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 la tienda mascota almacén ligny la venta de ropa y creo esto también estaba y estaba había tres locales antes del de laico y estaba un comandato ya saben en el 2014 donde estaba el laico había tres local el comandato almacenes ligny y el local mascotas bueno como verán Quito ha crecido hace 10 años no estaban todos estos edificios modernos ya tocará hacer un vídeo para el 2034 a ver si hay más edificios más altos más modernos o han quitado algunas estructuras espero que le haya gustado todo lo que le mostré sin más nada que decir se despide Franklin Aragua y nos vemos en una próxima aventura chao